Leyó navegando normalmente en internet Cuando de repente, noticia salvaje aparece ¿Hacker impide que fotos de Laura Hueso Desnuda circulen en internet? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Alguien denle una video de respuesta a este hombre! ¡Hola gente de YouTube! ¿Qué te ha dicho en el 100? ¡Trenedles un nuevo video! Y en esta hora vamos a hablar de... ¡Los hackers! No sé por qué me puse a sombrar Y es que últimamente la palabra hacker se ha vuelto muy normal en el dialecto cotidiano Digo, hoy en día es mucho más común escuchar cosas como... ¡Bienvenidos a Noticias 2100! Las noticias que nadie quiere ver Presentadas por TH20100 y todo su grandioso equipo de producción Esta semana podemos encontrarnos con las siguientes noticias Y en otras noticias Grupo de hackers filtra fotos de famosos desnudos en internet Sí, así es Porque según nosotros Lo único que hacen los hackers es filtrar fotos de gente desnuda Hackers Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Digo, desde que salió el fenómeno de anónimos No fenónimos, sino anónimos, o sea, lo sé, ¿verdad? La gente se ha hecho una idea de los hackers que no podría ser más alejada de la realidad Y es que hace algunos años pensabas en hackers y lo primero que se te venía a la mente era Gente peligrosa que podía obtener los asuntos de cualquier persona O gente que encontró la manera de conseguir juegos gratis y películas y así Hoy en día piensas en hackers y lo que se te venía a la mente es... No sé, cosas como superhéroes que salvan al mundo Oh, 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 ya sé, ya sé otra Terroristas O rebeldes Pero la verdad, ser un hacker no es para nada como lo pintan en las series de televisión Y solo por darle algunos ejemplos, vamos a ver unas cosas sencillas como son de la ficción Oh, Chris Valentin, él es tan inteligente y hermoso No Solo soy un hacker ¿Y cómo suena la realidad? Hola nena Soy un hacker ¿En serio? ¿Puedes hackear el face de mi novia? Pero hoy no acaba la cosa porque según las series de televisión Hackear es algo más o menos así Hmm, como que sí, ¿eh? Me lo pusiste algo difícil, pero no es demasiado Únicamente es obvio que tu contraseña empieza con una D ¿Por qué? Porque tu nombre lleva una D Analizándote psicológicamente es fácil deducir que sigues de Amian Porque se relaciona un poco con tu nombre Y en base a eso podemos sacar que los números que tiene son únicamente tres números Así es, 983 que es tu fecha de nacimiento Quitando el único uno que tiene al principio Así de fácil entonces en este caso ahí hemos entrado a tu red social Cuando en realidad es tan simple como esto ¿Cómo hackear un Facebook? Copiar el enlace Pegar Oye, ¿sabías que andan hackeando Facebook? Ten mucho cuidado Por favor, si ves este tipo de links Entra y regícete para que puedas mejorar la calidad de tu contraseña Enviar Muy bien A ver cuantos tontos caen en la trampa Ok, no La verdad no es así de sencillo Perdónenme, jefe, este mundo Yo sé lo que se siente Ocho horas sin dormir ¡Ay, los pueblos quieren ese maldito Facebook! ¡Ay, lo que se dice este rato! ¡Quieren ese maldito Facebook! Eh, hola, eh, Sergio está un poco indispuesto Así que yo continuaré el video por él Algo que mencionar también sobre los hackers Es que al parecer la gente siempre que piensa en un hacker Piensa en hombres Y es que no me malentiendan No vengo aquí como una feminazi A reclamar el derecho a las mujeres para también ser hackers No, para nada Simplemente que pues también hay que tener en cuenta Que hay algunas chicas que saben hackear Y no, no me refiero solo a hackear jueguitos de Facebook Que por cierto, si quieren hacerlo El chat engineer es muy bueno Pero eso es otro tema Pero como les mencionaba Sergio En las series de televisión sobre hackers Se cambia totalmente el mundo Haciendo que las chicas hackers Terminen pareciendo Más psicólogas que hackers Ah, no me creen verdad Pues últimamente he estado viendo muchas series de hackers Para más o menos saber de este mundillo Y poder hablar bien de esto en el video Cabería calcar que también tengo amigas que son hackers Que se dedican a esto O que al menos le saben más o menos Y comparado con lo que muestran en la serie No hay un mundo Hay mil mundos de diferencia En la serie Así que te crees muy inteligente Usar un encriptado Que pocas computadoras pueden resolver Pero lo que no contaba es que yo tengo un equipo muy bueno Y puede hacer básicamente todo el trabajo Que a un hombre le costaría mucho tiempo de hacer Con tan solo un clic Listo, hackeado En la vida real Necesito ayudar con esto Oye, Rains Vos sos hacker, ¿verdad? Oye, ¿me puedes ayudar a hackear un Facebook? Vale, sí, no importa Normalmente es mentira, chicas No se ofendan, pero La verdad yo no sé nada de eso de hackear Así que pues No puedo decirles cómo es en la realidad Pero lo que sí sé es que no es para nada Como lo hacen en la serie Bueno, y además Esperen Bueno, sí, productor Ah, ok, ok, ya lo avisé, ya lo avisé Ok, no hay problema Y bueno, pues Sergio ya está mejor Así que dejámoslo en la pantalla Eh, hola chicos, hola chicos Eh, perdón por eso No Olvídanlo, olvídanlo Hagan como que no pasa nada Pero en fin Estoy aquí nuevamente Y únicamente para terminar esta cosa Así que ya saben lo que sigue, ¿verdad? Díganlo conmigo En fin Y hasta aquí el video de esta semana Si les ha gustado no olviden El like y suscribirse Así como seguirme en todas mis redes sociales Que están ahí abajo en la descripción Si tu mamá te ha pegado por gritar como loco en la habitación O también Si estabas viendo ese video en clase de informática En la escuela Uy, qué malote Y la maestra te suspendió por esto Perdón No, es que en serio Me contaron una anécdota De un chico Que estaba viendo mis videos En la clase de computación En su secundaria No me lo creía Y como cada semana Aquí salen los dos de esta semana Un saludo para Brian Guedrero Freddy Anistar Marcos y Fuente Anaíca Sañada Y Charlie Jaime Yeah Si se preguntan por qué No estoy cantando Es porque se me hace más fácil Para recordarlo Es que Sergio me está obligando Ya que tengo que aprendérmelo Si no me va a sacar Por eso Perdón por eso Pero Es secreto No le vayan a decir Que les conté Yo soy TchMD11100 Muy secreto Por haber visto este video Y nos vemos Hasta la siguiente Bye Digo, ¿desde qué sabes? ¡Cállate! ¡Cállate!